Bien, como ya estábamos dando a conocer Empresas que Transforman, es una iniciativa del grupo RPP para reconocer las iniciativas que están implementando las empresas para fomentar el valor compartido, que es básicamente iniciativas que mejoran la competitividad de la empresa, pero también contribuyen con el desarrollo de las comunidades. Y en esta oportunidad es hora de hablar de la Financiera Confianza, pues también es una empresa reconocida y estamos con el responsable de la Unidad de Banca Rural en Financiera Confianza, Miguel Chukiyanki. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y gracias por la entrevista. Antes de comenzar la entrevista estaba comentándole que la Financiera Confianza pues tiene una historia de empuje desde el inicio, que inició como una ONG contribuyendo con préstamos sobre todo a mujeres. Y ahora es reconocida también, ¿cuál es en esta oportunidad la iniciativa que amerita y que contribuye también con el desarrollo de las comunidades? Sí, como bien comentas, Financiera Confianza tiene sus inicios desde las zonas rurales y se ha comenzado a trabajar con microcréditos para mujeres. Y en ese sentido, la iniciativa que nosotros hemos presentado es el modelo de evaluación agropecuaria. Nosotros en Financiera Confianza atendemos mensualmente casi 4.500 créditos agropecuarios, que representa más o menos el 15% de todo el otorgamiento de créditos a nivel de empresa. Y actualmente en el stock tenemos casi 37.000 clientes con un saldo aproximado de 430 millones de créditos agropecuarios. En este caso, el sector agropecuario es un sector muy importante, no solo porque nos trae los alimentos, sino porque es una actividad económica que fortalece a la mujer y la empodera, porque son muchas las trabajadoras mujeres que están participando aquí. ¿Cómo llega una creedora de uno de estos préstamos? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el discurso? ¿Qué es lo que comenta? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo está pasando en las zonas rurales donde habita? Sí, mira, a diferencia de los créditos negocio, el crédito agropecuario tiene una particularidad de que las actividades agropecuarias, de cultivos, de crianzas, generalmente el líder de la cabeza, digamos, son los varones. Dentro de los créditos agropecuarios en nuestro portafolio nosotros tenemos el 37% de clientes mujeres que son titulares del crédito. Y nosotros, para llegar a nuestros clientes, tenemos una red de agencias, tenemos canales corresponsales, tenemos canales satelitales, donde todos nuestros clientes vienen y nosotros también salimos a campo. Prácticamente la labor de un asesor rural es en campo. Toda la evaluación que nosotros hacemos hasta el desembolso lo hacemos en campo. Contamos con un ecosistema digital completo que nos permite ahora, y producto de la pandemia también, nos permite ahora hacer todo el trabajo en campo. Ya los clientes muy pocas veces van a oficina a solicitar el crédito. Nosotros vamos, evaluamos, hacemos el desembolso, inclusive en cuenta, y el cliente ya puede disponer del crédito en esta red de canales que nosotros mantenemos. Ahora, ¿cómo han sido también estos últimos meses donde los factores climáticos también han golpeado, sobre todo el sector agrícola en el país? ¿Y cómo se han incrementado quizás las colocaciones de préstamos o de repente han disminuido? En cuanto a las colocaciones se han mantenido, justamente la iniciativa que nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado, contempla algunas medidas de contención y que puedan mitigar los efectos que podríamos tener en las actividades agropecuarias, en los créditos agropecuarios. La iniciativa, y eso me olvidaba comentarlo, la iniciativa contempla un modelo de evaluación específicamente para créditos agropecuarios. Sabemos que el gran porcentaje de créditos está dirigido a pequeñas empresas, los créditos pymes, pero los créditos agropecuarios, muy pocas empresas lo tienen, y nosotros tenemos el modelo de crédito agropecuario bastante desarrollado, que nos va a permitir identificar adecuadamente cuáles son las necesidades de crédito que tienen los productores, diseñar un plan o un cronograma de pago específico de acuerdo a sus actividades agrícolas, a sus actividades de crianza, a sus actividades de comercio, y en base a eso generar el monto que necesitan, el plazo que necesitan, y el modelo de crédito que necesitan de acuerdo a su actividad. Señor Miguel, le voy a pedir un presentado. Bien, continuamos con nuestra entrevista, porque estábamos hablando con el señor Miguel Chukiyanki, quien es representante de la financiera Confianza, y él nos estaba explicando a detalles de cómo es este acercamiento de esta financiera con las comunidades, sobre todo con las mujeres del sector agropecuario, ¿verdad? Bien, ahora, bueno, estaba explicando también de que se estaba buscando impulsar estas colocaciones. Actualmente, habíamos preguntado también cómo va afectando los factores climáticos a estas colocaciones en el sector rural. Sí, justamente el modelo que nosotros tenemos de evaluación contempla y nos ayuda a identificar en dónde están ubicados los cultivos de nuestros clientes. ¿Para qué? Para que cuando tengamos algún evento climático adverso, que puede ser producto del fenómeno del niño, podamos identificar muy bien qué zonas son afectadas, la cantidad de clientes afectados, y en base a eso nosotros podríamos tener un plan de acción específico. Además de eso, de lo que nos permite esta herramienta, ya estamos trabajando con mapas de vulnerabilidad climática para poder identificar zonas de peligrosidad. Tenemos el seguro agrícola que cubre eventos climáticos adversos, como exceso de lluvia, sequías, granizadas, ¿no? O sea, sí estamos preparando todo, todo para lo que se viene del fenómeno del niño. Ahora, ¿cómo están mejorando estos préstamos a la productividad de este sector? Sí, los créditos agrícolas tienen la composición de tener algunos meses de temporada, pero con el modelo que nosotros tenemos, se ha mantenido la cantidad de créditos que estamos otorgando, pero lo que se ha incrementado es el otorgamiento de créditos que se están realizando netamente en campo. O sea, todos nuestros asesores comerciales utilizan el aplicativo para que hagan su evaluación en campo y completan toda la evaluación en campo hasta el desembolso. Eso es lo que hemos estado mejorando en este indicador y esto permite tener un punto a favor, digamos, en base a nuestros clientes. Nuestros clientes ya no están desplazándose a las oficinas, incurriendo en gastos de transportes. Todo el desembolso, toda la operación se hace en línea, en campo. Ya el cliente dispone de su crédito, ya sea en una de nuestras unidades de negocio, en nuestros agentes corresponsales, o también en las zonas más alejadas, los derivamos el desembolso al Banco de la Nación. ¿Y qué cadenas productivas, por ejemplo, se han visto beneficiados o están fortaleciéndose gracias a estos préstamos? Ahorita estamos otorgando créditos individuales, netamente a productores individuales. Todavía no tenemos créditos asociativos, pero sí ya para el próximo año nos estamos proyectando en tener una estructura, digamos, o una estrategia específica para ingresar a mayores zonas rurales con mejores productos y también ver la posibilidad de atender créditos en asociación. Miguel, usted estaba explicando que la financiera ha mapeado las zonas de riesgo que se podrían ver más afectadas con este niño. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son las que ustedes han encontrado? Lo que nosotros estamos trabajando son con los mapas climáticos de los eventos pasados, por ejemplo, del fenómeno del niño del 2016-17. Tenemos ahí a las zonas identificadas y sobre esos mapas identificamos que la zona del norte, por el exceso de lluvias, han sido las más afectadas. Pero también estamos identificando que la zona del sur, por el tema de la escasez de lluvia, por las sequías, también son zonas que están expuestas a este nuevo fenómeno del niño en el cual estamos preparando todo lo que le comento, el seguro agrícola, la evaluación integral y todo eso. Es importante destacar que dentro de nuestra metodología de evaluación agropecuaria nosotros realizamos una evaluación integral para determinar exactamente cuál es la capacidad de pago de nuestros clientes productores. ¿Por qué? En una actividad PYME es muy fácil de repente determinar el excedente. ¿Cuánto vende? ¿Cuánto compra? Y sale el excedente. En cambio, en una actividad agropecuaria, una unidad agropecuaria tiene como característica múltiples ingresos, agricultura, comercio, pecuario, pero para determinar adecuadamente el excedente tenemos este modelo de evaluación agropecuaria que lo hemos ido diseñando, desarrollando en el transcurso de los años y nos ayudando y nos dando muy buenos resultados. Definitivamente. Le agradecemos mucho al señor Miguel Chukiyanki, responsable de la unidad de banca rural en financiera. Confianza, amigos, acompañándonos en Economía para Todos. ¡Suscríbete al canal!